Una adoración lo entera al Creador Expresión de fe que a los suyos cuidará Mucho más que el dinero que yo pueda ofrecerle Es entregar el corazón y adorar la vida entera El mismo es santo y pertenece al Señor El mismo nos recuerda que es Dios el Creador Bendiciones sin medida y las gracias recibidas Nos comprueban que es fiel nuestro Señor Es una señal que muestra que soy del Señor Pertenezco a Él pues es mi proveedor Es respuesta a bendiciones que el Señor ya envió Confianza y protección de mi Dios, mi Redentor El mismo es santo y pertenece al Señor El mismo nos recuerda que es Dios el Creador Bendiciones sin medida y las gracias recibidas Nos comprueban que es fiel nuestro Señor Ahora deja a Dios el Creador Ahora deja a Dios ser Dios de todos tus bienes Entrégale tu corazón y vida al Señor Por siempre es fiel El mismo es santo y pertenece al Señor El mismo nos recuerda que es Dios el Creador Bendiciones sin medida y las gracias recibidas Nos comprueban que es fiel nuestro Señor Nos comprueban que es fiel nuestro Señor Bendiciones sin medida y las gracias recibidas